¡Hola! Soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video esta vez hablando sobre el capítulo 217 del manga de Dr. Stone. Y la verdad es que sin duda alguna este capítulo fue muy interesante ya que se puso sobre la mesa la opción de qué cohete deberían de realizar. Pero bueno, si realmente quieren saber qué es lo que sucedió, quédense a ver este video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y como recordaremos en el capítulo pasado, después de mucho tiempo, por fin descubrieron la localización del White Man en la superficie de la luna. Y obviamente comenzamos el capítulo con una celebración por parte de todos, ya que por fin han logrado su objetivo. Y además ya podrán realizar un ataque ofensivo al White Man. Lamentablemente, aunque todos están felices, Cromy Suica no, ya que como lo sabemos, a pesar de sentirse aliviados ya que por fin han descubierto dónde está el White Man, ellos no lograron completar su plan de crear un cohete de ida y vuelta a tiempo. Por lo que prácticamente en este punto ya no les queda ninguna opción para salvar a sus compañeros. Por otra parte, ahora sí vemos a todos los demás, los cuales ya están planeando cómo comenzar a realizar el cohete tripulado, ya que necesitarán una colaboración de todo el mundo para comenzar a hacer este cohete. Además de que Ryusui menciona que van a unificar el poder de todos a una escala universal, y que este será el proyecto número 18 más grande del reino de la ciencia. Por consiguiente, después de ver esto, regresamos con Cromy Suica, los cuales obviamente se encuentran muy preocupados por realizar un plan lo suficientemente rápido como para salvar a todos. Y es ahí en donde vemos que Crom por fin lo ha logrado. Diciendo que ha conseguido realizar un plan en el que sus compañeros puedan volver a la Tierra con la ciencia. De esta forma, la primera persona a la que le muestran el plan obviamente es Asai, el cual parece muy sorprendido y alegre por este. Y es de esta forma como deciden crear la primera conferencia de la ciencia, en donde se enfrentarán los supercientíficos conformados por Senku y Tzeno contra los científicos novatos, conformados obviamente por Suica y Crom. De esta manera, rápidamente Crom presenta el problema, y nos menciona que su plan no es crear un cohete solo de ida, sino que trabajando todos juntos van a tener su final feliz con un cohete de ida y vuelta. Pero Gen menciona que efectivamente eso es lo que todos quieren crear. Pero como lo hemos mencionado en otras reviews, él dice que Senku y Tzeno probablemente ya tendrían que haber pensado en esto, por lo que obviamente no tendría que ser posible. Es ahí en donde igualmente Senku interviene y dice que este tipo de cohete tendría que ser exageradamente grande, y que tendrían que volver a recalcular todo para lanzarlo, lo cual les tomaría mucho tiempo ya que tendrían que repetir todas las pruebas. Revelando así el Dr. Czeno que esto les llevaría aproximadamente 5 años más, y obviamente es demasiado tiempo como para intentar crearlo. Algo interesante de lo que dice el Dr. Czeno es que de acuerdo a su predicción, es probable que podamos saber un poco más acerca de cuál fue el tiempo que se tardaron haciendo las primeras pruebas, o al menos todo el tiempo que llevaron para la construcción de estas. Tomando todo esto en cuenta yo supondría que en total se llevaron 5 años para la creación de todo, ya que sabemos que para la construcción del primer cohete tardaron aproximadamente 3 años, y tal vez en las otras pruebas tomaron otros 2. Y creo que en este caso para crear un cohete más grande también requeriría crear un motor aún más grande para que tenga la potencia suficiente, y es de esta forma como alcanzarían los 5 años aproximados que el Dr. Czeno calcula para la creación de un cohete de ida y vuelta. Y si realmente pasaron 5 años en la construcción de aquel cohete, podríamos decir que la edad actual de Senku ronda los 28 años. Por lo que sí, chicos y chicas, actualmente podríamos decir que Senku ya entra en la categoría de viejo sabroso. Pero muy bien, ahora sí regresando al tema central, vemos que Suika está bastante preocupada ya que dice que ella y Chrome pasaron mucho tiempo creando este plan. De esta forma finalmente Chrome revela cuál es el plan del equipo novato de la ciencia. De esta forma revelándonos que el plan de Chrome sería el dividir aquel cohete gigante en 5 partes, y cada una lanzarla al espacio por separado, para que de esta forma cada lanzamiento se haga con los cálculos ya establecidos, ahorrando de esta forma una enorme cantidad de tiempo. Obviamente la mayoría se encuentra muy impactado por el plan que Chrome acababa de decir, incluso piensan que es prácticamente una tontería. Y es ahí en donde Gen decide preguntarles a Senku y a Czeno qué es lo que opinan. Pero a diferencia de todos ellos, su reacción es realmente buena, ya que obviamente le sorprende muchísimo lo avanzado que demuestra estar Chrome de acuerdo a su época, ya que incluso en algunos casos llega a superar a Senku y a Czeno en inteligencia e ingenio, claramente al crear todos estos planes desde cero. Aunque como siempre, lamentablemente para Chrome esto ya se había creado, revelando así que al parecer la estación en la que Viaku ya se encontraba fue instalada de la misma manera, ya que se dividió y se unió en el espacio. Pero a pesar de todo esto, Senku dice que eso no es lo importante y que tanto él como Czeno ya habían pensado en esto en un 10 billones por ciento. Y que realmente este es un plan ridículo. Complementando todo esto, Czeno nos explica que la NASA ya había pensado en esta idea y que realmente lo que es complicado para crear este tipo de cohete es el diseño, ya que para crearlo tendrían que crear y combinar millones de piezas. Y al escuchar todo esto, Ryusu interviene, diciendo que si todo esto es así, entonces lo que haría falta sería que la humanidad se una y coopere con ellos, para que así puedan diseñar todos esos millones de partes más rápido. Y aunque no dice esto directamente en el manga, obviamente está diciendo que desea crear este cohete. Es así como todos se encuentran bastante alegres respecto a que técnicamente sería posible crear este tipo de cohete. Y es ahí en donde Chrome interviene diciendo que necesitarían someterlo a una votación entre todos los del reino. Lamentablemente para esto tendrían que revelarles a todos el secreto de la petrificación. Y es por eso que Chrome propone que entonces solamente voten los que se encuentren en esta reunión. Ya que dice que en el plan de Senku es un 10 billones por ciento confirmado que no habrá un boleto de vuelta. Pero si existe una pequeña posibilidad o oportunidad para que ellos puedan regresar, valdría la pena intentarlo. Y es por eso que quiere que decidan todos juntos. Ya que si el reino de la ciencia trabaja en equipo, podrían lograrlo. Al escuchar todo esto vemos una viñeta muy interesante, ya que al parecer Senku y Seno tienen una conversación secreta. Y más adelante se revelará qué es lo que dicen. Pero muy bien, continuando con el capítulo, vemos que Ryusui nos menciona que por primera vez en el mundo de piedra habrá una elección democrática. Rápidamente también Sai entra en la conversación diciendo que ha creado un programa de votación. Y que no deberían de preocuparse ya que en este la votación es anónima, por lo que lo único que se revelará será el resultado final de quién es el que ganó. Además, Ryusui confirma que no deberían de preocuparse porque haya algún tipo de trampa. Ya que nos menciona que al igual que Senku no puede mentir con la ciencia, Sai no puede mentir con la programación. Y es así como finalmente se nos revela que el resultado de esta encuesta fue efectivamente el crear un cohete de ida y vuelta. Obviamente todos se encuentran muy emocionados por este resultado, y de igual forma vemos que Senku no tiene ninguna objeción a esto, y que obviamente va a ayudar en su construcción. Por otra parte vemos a Sai, el cual nos menciona que al parecer a pesar de que la votación es anónima, sí puede ver la cantidad de votos que hubo por cada una de las opciones. Revelando así que absolutamente nadie votó por la opción de crear un cohete solo de ida. Incluso Seno y Senku que eran los que propusieron esta opción. Teniendo así una viñeta realmente linda en donde vemos a Kromia Zuika celebrando por haber completado su plan. Y finalmente se nos muestra una conversación entre Senku y Ukyo, en donde se nos revela que Ukyo escuchó la conversación que había tenido Senku y Seno. Y algo que me gustaría decir aquí antes de continuar, ya que tenemos presente a Ukyo, es que al parecer a través de todos estos años después del fallo que tuvo la medusa, no se profundizó más acerca del traidor. Y creo que a pesar de esto no van a dejar esta trama a la deriva, por lo que lo más probable es que se retome en algún futuro. Aún así se me hace algo ilógico que por todos estos años, sabiendo que hay la posibilidad de que un traidor esté en su equipo, no hayan profundizado más acerca de ello. Tal vez Gen si lo haya hecho, porque técnicamente ese sería su trabajo, controlar al equipo, pero bueno, al menos hasta el momento no se nos ha dicho nada. Pero muy bien, ahora sí regresando con el capítulo, Senku por fin revela cuál era el plan, ya que dice que se trata de diseñar un cohete con el cual se pueda unificar a toda la humanidad en la Tierra. Y para esto será necesario que en el mundo de piedra, ellos por fin logren crear el Internet. Conectando así a toda la Tierra con la ciencia. Y terminando de esta manera el capítulo. En primera instancia, hablando de este tema acerca del Internet, creo que suena muy complicado de principio, pero si lo pensamos realmente ya tienen incluso satélites, por lo que esto no sería un problema tan grande. Y por otra parte, también sabemos que ya tienen muchísima mano de obra, ya que en todos estos años se ha despetrificado a una gran cantidad de personas, por lo que es probable que incluso ya tengan en su equipo a varios científicos. Y es por esas razones que la verdad yo no veo tan complicado esta idea. Pero muy bien, ahora sí vamos a hablar de otro tema muy importante, el cual se trata de si realmente fue lo correcto elegir la opción de crear un cohete de ida y vuelta, ya que a pesar de que técnicamente gracias a esto van a poder salvar a sus compañeros, también están arriesgando a toda la humanidad, claramente al tomarse más tiempo para la misión de ir a confrontar al Wyman. Porque sí, en todos estos años ha estado el peligro latente de que el Wyman decida volver a petrificar a toda la humanidad. Y aunque no sabemos actualmente por qué lo ha hecho, claramente lo mejor sería ir lo más rápido posible a confrontarlo para que esto no suceda. Ya que lo que sí sabemos es que al parecer su base se va extendiendo, por lo que creo que es lógico que deberías de tener algo planeado. Por lo que sí, me habría gustado que profundizaran un poco más acerca de todo esto y que se tomaran más en cuenta los peligros que están tomando al tomarse más tiempo para realizar esta misión. Además de preguntarse si realmente ellos tendrían el derecho de decidir por todos los que se encuentran en este momento en la Tierra. Ya que sí, la decisión fue muy rápida debido a que no todos estaban presentes. Pero bueno, a pesar de todo esto, creo que la decisión al final de cuentas fue la correcta. Y siendo sincera, yo también habría votado porque crearan un cohete de ida y vuelta. Y sobre todo, creo que la mayor razón por la que haría esto es porque si no, muchos ships se romperían. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios por qué opción habrían votado y por qué. Por último, un tema del que me gustaría hablar es acerca de la tripulación del cohete. Ya que creo que efectivamente, al crear más partes del cohete y tener que unirlas en el espacio, es probable que tenga que haber más tripulantes y no solo 3 como se habría planeado en un principio. De hecho, incluso creo que lo más lógico sería que haya un equipo para cada una de las partes que se va a lanzar. Teniendo así en total 15 tripulantes o por lo menos 10 si es que van en parejas. Y aunque realmente no estoy segura quiénes serían los elegidos para ir en esta misión, creo que sin duda alguna sí deberían de ir los 4 científicos presentados en esta reunión. Debido claramente a su amplio conocimiento respecto a los cohetes y que todo esto se necesite una vez que se encuentren en el espacio. Por otra parte, creo que sin duda alguna este sería el momento ideal para llevarse a Stanley. Ya que obviamente van prácticamente a una guerra y necesitarían a los mejores guerreros para ir. Además de que creo que una vez en el espacio sería bastante ilógico que este se oponga. Convirtiéndose así ahora en un gran recurso para el reino de la ciencia. Pero muy bien, díganme ustedes en los comentarios qué opinan sobre esto y cuáles serían a los equipos que ustedes mandarían. Pero muy bien, ahora sí hemos terminado con este video. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse al canal si no lo están. Además de compartir este video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Panacota, Luis Macosta, Fanny Morales, Roberto Ramos, Benjamín Ricardo, Oscar, Edifonso Loredo, Kevin Rangel, Vladimir Ordoñez, Paolo X29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscovilches, Ruth B, Roberto Pedrero, J. Daniel, Alvarado Castillo, Soules, Lestadal Mora y Bárbara Ninao. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, bye bye. Chau!